Un día después de los incidentes protagonizados por un grupo de conductores de trisimotos en el Guasmo Sur de Guayaquil, hay vigilancia policial en la zona, lo que permitió la normal operación de los buses del circuito express. Marta Navarrete está en el lugar para entregarnos un informe. Marta, buenas tardes. ¿Cuál es la situación al momento? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora hay normalidad en esta intersección de la avenida Abdon Calderón y Simón Bolívar. Y se mantiene un grupo de la policía en este sector, donde en horas de la mañana, elementos de la Autoridad de Tránsito Municipal y también junto a policías, estuvieron en este sector para evitar que se produzcan desmanes, como los registrados el día de ayer, con conductores de trisimotos que rechazan el circuito express que recorre esta avenida. Al respecto, nuestra compañera Juliana Perlaza nos tiene un informe. La vigilancia policial fue necesaria para el restablecimiento del servicio de la línea express en el Guasmo, al punto de tener que requisar a los pasajeros que ingresaban en los buses. Paralelo, también en el sitio estaban uniformados de la Autoridad de Tránsito Municipal, controlando que los conductores de trisimotos que circulaban este martes contaran con todos los requisitos legales. Este fue el panorama un día después de los disturbios suscitados. Bueno, hasta el momento yo estoy rondando, estamos con la Policía Nacional que está colaborando, hasta el momento no hemos tenido inconvenientes. Pero lo que le digo, sí, pues que aquí nosotros estamos atendiendo un clamor ciudadano. La ciudadanía, la gente, por supuesto, la gente se ha quejado y ustedes son testigos de mucha inseguridad, muchos delitos que se han cometido en este tipo de trisimotos que no son legales, repito, son ilegales. Tras el hecho violento en contra de los agentes de la ATV, se conoció por medio de documentos de la Fiscalía que el dirigente de los trisimoteros, identificado como Carlos Toaza, quien habría incitado a los otros conductores a la agresión, tiene antecedentes penales tanto por narcotráfico y asesinato, reportado desde el año 2009 al 2013. Ante esto, la policía direcciona su vigilancia rigurosa en la zona. Evitando que exista alteración del orden público. Esa es la presencia al momento de nosotros como Policía Nacional y brindándola segura a todas las personas que al momento transitan. Es el despliegue que están realizando, interior de buses, exteriores. Se está realizando nuestro trabajo que lo realizamos de manera diaria. Respecto al servicio de la línea express, muchos ciudadanos esperaban ordenadamente las frecuencias. Sí, hay unos que verdaderamente son padres de familia, pero hay otros que se dedican a robar, a hacer tantas cosas. No, para mí sería mejor este servicio, más seguro, porque las trisemotas a veces es un peligro, uno va inseguro allí. Aunque este servicio se haya restablecido, la vigilancia se mantendrá en el sector. Yelena Perla Satellarama, Noticias. Cabe recalcar que los buses del circuito express implementado por la ATM, tiene su recorrido desde la playita del Guasmo hasta el mercado de las Exclusas, en la avenida 25 de Julio, y el pasaje cuesta 25 centavos, que es justamente lo que rechazan algunos conductores de trisemoto. Este es nuestro informe, volvemos con ustedes a Estudios. Muy buenas tardes.